¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Pero bueno, yo que sé Hay cuatro personajes, ¿no? Lo que habrá que desbloquearlos, los demás Tío, tengo el micrófono aquí en medio No sé cómo ponérmelo Tenemos a Alpha, al botánico Tenemos al boxeador, Pompón Emi, la mercenaria Y Tokoroa, ninja Vamos a jugar con el primero, ¿no? Alpha Puede resucitar una vez Y su habilidad es invoca un Peepopper Vamos a verlo Vale, ¿cómo disparo? Are you sure you want to enable auto-aim? No, yo no quiero auto-aim Eso es para Pussy, loco Vale, con el gatillo izquierdo Hacemos un dash Vale, con esto invocamos la planta Que es el poder Supongo que tiene algún tipo de recarga ¿No? O me lo he gastado sin más Ah, tiene una recarga Vale, está abajo Aquí disparamos Esto es el menú Y ya está, ¿no? Eh, disparamos unas cosas raras Vale, disparar aquí ¿Qué es eso? ¡Muere, pelotudo! Ha reventado, ¿no? Coin drops, más seis Ah, y combos ¿Qué hay que hacer aquí? Dash forward Ah, vale, puedes hacer dash Y no te quemas Ok, con el cuadrado recargo Ah, que usa la habilidad ¿Y este balón? Golazo Vale Bueno, ya va Cállate ¿Qué es esto? Eh, una habilidad Recolectar Daño, 8,2 Velocidad, 1,3 Crit rate Rubber chicken Puedo cambiar de armas Dios, como me estresa Que aplauda, tío Hostia, mete un cristo esto, ¿eh? Area clear A ver ¿Qué hay en el cofre? Oh, ¿qué es esto? Eh, la munición del arma Un 30% más Not bad, ¿no? ¿Qué dice? Eh, abre tu no sé cuánto Para ver no sé qué Info Mapa Ok Deja de aplaudir, coño Pesado Incrementa Incrementa la vida en dos ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Ah, vale Necesito 8 o algo No sé qué es eso Un panda No sé qué me están diciendo Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Ah, he cambiado de personaje No, no, no No quiero cambiar de personaje ¿Y esto? ¿Es la tienda? Vale, esto es la tienda, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Aquí para abajo, ¿no? Espérate, hay como una sopa aquí Eres muy débil Vuelve cuando seas Cuando quieras desafiar O quieras un desafío Mayor Un desafío de verdad, ¿no? Vale, este es el de la enciclopedia de armas No sé qué es esto Aquí me siento a descansar ¿Por qué? Porque estoy agotado You'll earn my respect If you defeat all these crazy bosses Ah, vale Hay que matar a todos los bosses Pues vamos Cofrecitos Let's go Mira, mira Un tomate con un AK-47, loco Nada de locos, ¿eh? ¿Un topo? ¿Eh? Señor topo, tío ¿Cómo he cambiado de arma? Ah, que no la tengo ya La he perdido, el arma Vale, ahora hay que liar Dinerito, loco Bastante, bastante dinerito ¿Y esto? Ok ¿No hay nada por aquí? Está guapo, ¿eh? Bastante cuqui Me gusta mucho el colorido del juego ¿Qué haces? Tonto Vale, te planto eso ahí El arma quita muy poco, ¿eh? Monedas Hala, tu casa, crack Area clear Bastante fácil por ahora, ¿eh? Bastante sencillito Puedo ir por abajo O puedo ir por la... Voy a ir por la derecha primero Abajo marcaba como que un boss o algo ¿Qué es esto? Eh... Ven, ven Eh... Prueba tu suerte Solo 20 monedas ¿Cuántas monedas tengo? 57 Vale Una puta manzana Coño, un tomate Ah, y ahora vale 40 Vete a tomar por culo, hombre ¿Y esto? El ninja loco Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Tío, por favor Dadme un arma mejor Escucha, creo que hay auto-aim, ¿eh? ¿Cómo? Nueva arma para el compendio, dice Va, un tomate ¿Qué es esto? Recupera dos HP Ah, vale No me hacía falta, pero bueno Escucha, y la habilidad que ponemos No desaparece nunca, ¿no? La torreta Hombre, no parece que desaparezca Vale, a la izquierda parece que hay un boss, ¿no? A la izquierda No voy a ir a la izquierda todavía Me tope, ¿eh? La torreta esta ¿Qué es eso? Uy, qué pasado Ah, una seta bomba Una seta explosiva, ¿no? ¿Qué es esto? Aumenta el daño del arma un 10% ¡Qué guay! Vale, arriba parece que hay otro boss Hola ¿Esto qué es? Incrementa la velocidad de recuperación de energía Y esto es Añade un uso adicional a la habilidad Y ambos me quitan vida máxima por dos Eh, no Thank you Y esto debe ser You like No sé qué No tengas miedo No muerdo Vale Recupera dos de vida Recupera dos de vida Ay, perdón Mascota Realiza un poderoso ataque, ¿no? Y localiza Suministros Después de la batalla Eh, no está nada mal Pero no me da dinero para todo O sea, no me da dinero para nada Arriba parece que está el boss Entonces, por la izquierda Que es un desafío Simplemente Oye, ¿y cómo sé cuánto daño hace mi arma? Me gustaría saberlo, ¿eh? Ah, mira 2,5 Porque tengo esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, te lo puedes quitar Vale, solo puedes tener cierta cantidad Ah, vale Solo puedes llevar cuatro Solo puedes llevar cuatro ¿Este quién es? Este no es el boss, ¿no? No tiene pinta de ser el boss Acerca a la torreta, Jeris Quieras o no La torreta hace su trabajo, ¿sabes? ¿Esta? Pásico Eh, añade un slot adicional Al arma Vale Y esto es un arma nueva, ¿no? Daño 3 Velocidad de ataque 3 Dámelo Y se agota ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! La verdad es que me ponga melee de los enemigos Eso debe ser malo, ¿no? O sea, tengo un slot más, ¿no? A ver Sí, tengo un slot más Vale, pues vamos a por el boss, ¿no? Voy a por el taladro, yo creo ¡Hostias! ¿Qué es esa hueá, loco? Le he quitado la mitad de la vida Ah, pero me hago daño a mí mismo, tío ¡Ey, dale, dale, dale! A lo que explota, a lo que explota ¡No, no le des, pelotudo! Cuidado Está muerto, ¿no? ¿What? ¿Por qué se ha puesto la defensa otra vez? Vale, muerto Comes daño con el taladro Pero vale la pena porque quita muchísimo, ¿eh? El taladro quita un huevaco Vale Comprados de vida Una pet Eh, lanza burbujas, ¿no? Que relativizan a los enemigos Ahí, está por ahí, moviéndose ¡Ja, ja! Y esto es un hacha Tiene un montón de daño Uy, hostia A ver, tiene un montón de daño A verla Colectar, reciclar A ver Ah, que la puedo tirar Pero hay que recogerla Puedo pegar Con ella ¿Vale? Y también la puedo tirar Pero hay que recogerla Hostia, pues me mola, ¿eh? Porque el taladro me mola también un montón, tío Así que el taladro hay que ponerse a melee, ¿sabes? Voy a reciclarla ¿Qué es esto? Es una radio ¿Por romperlo todo? No 150, 150, ¿qué? Para curarme, quizá ¿Y esto? Aumentar el daño un 10% Aumentar el rango Reducir el cooldown de la habilidad Cuando atacas 5% de probabilidad De recuperar una de vida Cuando derrotas a un enemigo Y los ataques tienen un 25% de probabilidad De ralentizar Me gusta lo del rango, tío ¿Tengo más dinero? Vale Level up a lo del daño, ¿no? 30% Vale, entonces Mi hacha Mi hacha Tiene más rango Y mucho más daño, ¿no? Tiene más rango, sí Qué guapo está el juego, tío ¿Qué es eso? ¡Hostias! Vale Cuidado, eh ¡Eh, el cofre! Al que le doy con el hacha Lo reviento, eh Toma Es que lo mato ¡Ja, ja! ¡Lo guanchoteo! ¡Lo guanchoteo, tío! ¿Qué es esto? Ah, es un teclado, ¿no? Es un arma A verla ¡Gi, gi, 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 gi! Está guapa No, me voy a quedarme con el hacha El hacha Jesucristo, eh Dinero, que tampoco es para tanto El hacha Jesucristo, tío Y pone una estrella, eh Pone que está una estrella Si consigues otra, quizá No sé ¡Cada vez es más pequeñico! ¡Qué divertido se hace juego, tío! ¿Esto qué es? Esto es un petardo, ¿no? ¡Ah! ¡Qué armas tan ocurrentes! Eh, los ataques tienen un 20% de probabilidad de stunear ¡Ojo, eh! ¡Qué guapo! Eh, vamos hacia arriba, que hay un evento Ah, para curarme Pues voy a curarme, eh ¿Cuánto cura esto? Recupera 10 Igual me conviene dejarlo ahí, ¿no? No tengo para esto Nada, voy a cogerlo Recupera 10, tío Vale Está bien saber Que la hamburguesa cura 10 Elimina a todos los enemigos Eh, ¿cómo? Nervi bullets When hurt Ah, vale Que cuando me pegan Elimino las balas Que están alrededor, ¿no? Automáticamente recoge todas las monedas Dame, dámelo ¿Esto qué es? El dios La diosa manzana Hostia, son fuertes los enemigos ¡Un aguacate, tú! ¡Un aguacate! ¡Cuidado, eh! ¡Pumas! Está rotísima el hacha, tío Está rotísima ¿Esto qué es? Eh, mejora en la puntería de las balas Vale ¿Habrá habitaciones secretas? He tuneado ¿Habéis visto? Lo he tuneado la habilidad ¡Hostias! El hacha está allí Que no puedo cogerla Vale, la tengo Soy Jesucristo, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, gracias, vida! Nice ¡Uy, aguacate! Asqueroso ¡Buah, de locos! ¡Ahí va! El aguacate Cuando le matas Explota, tío ¿Dónde está el hacha? ¿Cómo aguantan, eh? Aguantan un montón ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale Espérate, si cambio esta arma ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo está, tío! Es que esta es una mierda, ¿no? Venga, vamos a quitarles ya la pistola esta asquerosa Vamos a llevarnos la raqueta de ping-pong Tío, el hacha es Jesucristo, ¿eh? ¿Me vais a perdonar? Me vais a excusar Pero el hacha es Jesús ¿Esto qué es? Ah, vale, ahora tengo un 20% Level up Puta madre, gente A ver, la tienda ¡Eh, eh, eh! Calma, 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 calma Un slot adicional Recupero dos de vida Bomber guy Lightning shiner Laser gun Esto está guapo, ¿eh? Porque va rebotando ¿Y esto qué es? Dos de vida Dos de vida, ¿qué? Vale, voy El boss, gente Una uva La uva, tío Venga, te lo explico, crack Tío, es como falla el arma, tío Se ha enfadado Se ha enfadado ¿Se ha dividido? ¿Se ha juntado? ¿Se ha juntado? ¡Guau! ¡Corre, corre, plátano! Ah, no le he dado ¡Ahí va! ¡Oh, casi lo mato, tío! Vale, ¿esto qué hace? A ver Está muerto, está muerto, ¿eh? Está guapísimo, está guapísimo Los bosses, tío Shifting shop it No, shifting stop it Logro desbloqueado Vale, ¿esto qué es? El poder de knockback Un 30% más Pero ya no tengo más espacios ¿Eh? Bullet bombs once time After hitting a wall Las balas rebotan una vez Después de tocar el muro Yo creo que es mejor que esto, ¿no? Bueno, pero por ahora Mejor el knockback, supongo Y esto Bastón de la bruja A ver Tiene Tiene probabilidad de crítico esto, ¿eh? Vale, perdón Este está guapo, en verdad, ¿eh? Hace mucho menos daño Pero son muchísimas más balas Me lo voy a llevar Para probarlo A ver qué tal Ahí no Vale, vamos a mejorar el daño Otra vez ¿Esto qué era? Ah, los ataques críticos Causan una explosión Del 20% del daño del arma No está nada mal Esto aumenta la munición del arma Un 30% Daño más 10% Y ya ¡Eh! Clima frío Qué guay Mira que nos lo pasamos En nuestra primera run Hace poco daño, ¿no? No me gusta nada El miau miau este, ¿eh? Pero tiene un 20% de crítico, tío Es un montón Vale Eh, no me gusta el miau miau ¡Ey! Un attachment más Perfecto Pues puedo poner esto Mientras tanto, ¿sabes? Hasta tener otra cosa Hasta tener algo mejor Joder, qué ruido Está un poco alto, ¿eh? Un poco mal ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha hecho daño? ¿Qué me ha hecho daño, gente? Le mato, le mato, le mato Toma, en la cara ¿Qué me das? 5% de probabilidad de generar un escudo Con un SP cuando matas a un enemigo Trompeta A ver la trompeta esta Vale, vamos a llevarnos la trompeta A ver Un momento Ah, vale Vamos a llevar la trompeta A ver qué tal es Y lo de generar el escudo Me lo voy a poner, ¿eh? Es un escudo puesta a lo P, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Está un poco P, ¿no? Gente ¿Está rotísima la trompeta? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha hecho daño? ¿Ese rayo, por qué? Porque a veces hay para un rayo Y a veces tira trompetazos ¡Cuidado! Vale Esto es malo, ¿no? ¿Este es un buen palo? Ah, no Puedo pasar por encima de él ¿Y esto qué es? Regenero un SP Ah, un escudo, ¿no? Ese es el escudo Es que a veces me hace daño En cosas que no sé muy bien Que, ¿sabes? Que me hizo daño y tal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Lo limpio y no me entero ni cómo Soy buenísimo Esta arma es Jesucristo Gente, esta arma es Jesucristo ¿Cómo funciona la trompeta esta? Que tira dos rayos láser ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo ver? Esta es la tienda, ¿no? Regenero un SP Un de esos más ¡Hostias! Sniper rifle Está la rota, ¿no? Pero es que la trompeta está a Jesucristo Me da un poco de pena quitármela A ver, mapa Vale, por aquí ¿Por qué quita tanto? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Vale, por aquí hay un evento, ¿no? ¿O algo? Ah, la máquina Daño, no hay daño Mmm, qué pena ¿Esto qué es? El skill Ralentizar 5% de recuperar vida Esto está muy bien Lo de recuperar vida, ¿eh? De hecho me lo voy a llevar Lo de recuperar vida puede estar muy bien Y vamos a quitarnos El poder de knockback Ahora generamos escudos Y vida ¿Esto qué es? Mi vida máxima menos 2 A parte Incrementar el número de monedas que caen Inmunidad a la ralentización Nada pasó ¡150! La hamburguesa Estamos borrachos, ¿o qué? Bueno, voy a esperar a matar al boss Y me voy a comer una hamburguesita de esas, ¿no? Que seas una piña ¡Eh, eh, eh! ¡Que me ha tirado! ¡Qué, eh! ¡Que me haya policía! ¡Ah, qué te ayudar! ¡Me danlo a todos! ¡U来了! ¡Ah, se ha pecado! Uy, cuidado Hostia, tío, está muy alto Está súper alto Vamos a darle un poco No escucho música Un poquito de música Así Me estoy esmurfeando el juego en mi primera run Un SP ¿Y esta arma qué es? Stun gun Es de dos estrellas esta, ¿eh? Pero es a Mele Reciclar Tiene buena pinta el arma, ¿eh? Dos estrellas, además ¡Ay, no puedo volver! No me jodas Bueno, está la hamburguesa aquí Dame Y aquí me vas a dar Enamorar a los enemigos No ¿Esto qué es? La velocidad del arma un 10% Esto puede estar muy bien, ¿eh? Golpean el muro Velocidad del arma Me la voy a llevar La radio Gente, me estoy esmurfeando el juego, ¿eh? El patenobro es muy alto Qué miedo, coño Tiene un poco de miedo esta zona, ¿eh? Gente, ¿por qué tiro rayos? Los que tanquean, ¿eh? Recargar y regenerar energía un 30% Oh, qué bueno, tío Es que ya no tengo espacio Voy a quitarme esto Vale, recargar más rápido Recargar más rápido mola un montón, ¿eh? Sí, más rápido Recargar más rápido mola ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, gente? No hay nada en esta habitación Hola Ah, coño Es por aquí Soy retrasado mental Puma Vale Murfea diña ¿Y esta arma? Yogoda Tres estrellas, loco Los ataques críticos causan una explosión del bait Vale, eso ya lo tengo Ya lo veamos Hostias Espera, va a coger esto Voy a ir así Voy a dejar el H ahí, ¿eh? Vamos a probarla Esto es Jesucristo, ¿no? ¿Los enemigos están? Madre mía, chaval Esta arma es Dios Un SP Un mega cofre Eh, ¿qué es esto? Cuesta cuatro de vida cogerlo, ¿eh? Tirad de la suerte Venga Por veinte monedas nada más Coño, qué suerte Vale Vale No voy a coger eso todavía, ¿eh? Vale Vale, esta arma es Jesucristo He cogido la mejor arma del juego He cogido la mejor arma del juego Y encima ni siquiera recarga Simplemente recarga Eh, bueno Es por energía Vale un montón ¿Qué es esto? Báculo de la princesa Ah, otro miau de estos, ¿no? Morir, cabrones O sea, estope esta zona, ¿no? Coño Ha sido dura esta zona Un escudito Te mueres Ya Sencillo Eh, uh, level up ¿Cuánto tenemos de recarga de esto? 60 por... No 50% de recarga de energía Y de reload De puta madre, ¿eh? A ver qué hay aquí Hola, bobo ¿Qué pasa? Eh, este me da vida Vale, vale, vale Voy a armar la pet Lo que vamos a hacer Es coger el cofre Vamos a coger el cofre Que me cuesta 4 Y me lo curo ahora Con el tonto ese Tengo curiosidad Por ver qué me da el cofre ese Tío Knockback power 30% Pues vaya basura, tío Vaya basuroide, tío Bueno, pues había que ver que había Había que ver que había Bien, bien, Gerier Tenía que ver Qué había Buena Uy, déjame que me... Me quemo, tío ¿Ya? Vale Sencillo Uy, lebro Tenemos un 10% de probabilidades de generar ¿No? Ah, no, pero no lo tengo puesto El de los escudos El de los escudos es un 10% Ah, no 5% de generar 2 escudos Pues eso es infinitamente mejor que esto Yo creo, ¿no? 5% de probabilidades de generar 2 escudos, tío Coño Lo que pego, ¿eh? Va, recargo Ah, sí, le estoy reventando, tío Está muerta ya Spider o crap Manda un logro Qué fácil, coño Vale, un montón de cosas ¿Esto qué es? Gold card A ver ¡Eh, disparo monedas! Disparo mis monedas Me toman por culo, hombre Un escudo Vale ¿Ganas inmunidad Al daño de distancia? ¿Quieres dejar de aplaudir, pesado de los cojones? ¡Cállate! ¡Cállate, coño! Pesado, tío Eh... ¿Qué tenemos? Esto debería ponerlo, ¿eh? No hay back power No quiero Esto sí lo tengo Esto lo quiero Y esto y esto Vale Tenemos que poner esto Para tener más munición Porque ahora mismo tenemos esa barrita pequeña Y nos vamos a quitar Aumentar el rango un 30% ¡Dios! Pedazo de barra De todas formas Es infinito el rango de esta arma, ¿no? Esta arma es Jesucristo, tío ¿Qué me ha dado? Estoy giga ope, tío No compendio Ah, un enemigo, ¿no? ¿Y esta zona es infinita o qué? Ah, ya He perdido los dos escudos No sé por qué, la verdad Me han dado y no vi ni dónde Eh, me he atrapado Suéltame Pero todo Suelta Eh, los escudos Suelta, coño Vale Eh, ¿qué es esto? La espada del profeta A ver Vamos a quitarnos Qué guapo O sea, puedes atacar Y si lo cargas Bueno Bueno Vamos a probarlo Eh, ¿el boss ya? ¿El boss final del juego? Hostias Coño Tiene mala pinta esto, eh Vale Vale, que se recargue Quita bastante, ¿no? ¿Esto? Recarga rápido, porfa Vale Bloquea el escudo Serpent Slayer Está muy alto Tío, el juego está muy alto Eh, no me han dado cofre Igual es que ya me lo pasé ¿Esto qué es? Qué guapo Logra es bloqueado First Juice Y Botanist Me he pasado el juego Con el primer personaje Con el botanista El botánico, perdón Botanista No seré yo buenísimo, tío Qué guapo Botanista ¿Sabes? Tócate la polla Game clear Let's go Qué guapo, chaval Me ha gustado un montón, eh Bueno, quita ya, ¿no? 35 minutos 1500 monedas 110 de la cosa esa No sé qué es 285 enemigos muertos Supongo Y las dos armas que he conseguido ¿No? Hard mode Bien, bien, bien Bien, bien Echala de menos Algo más difícil, eh A ver Vale, el botanista Ya está hecho, ¿no? Ey, pero ¿Es diferente? No Eh, golpea Perdón, daña Y esturea a los enemigos cercanos Protected by a auto Vale Eh, tiene un escudo Que se autogenera A ver Mira el hard mode Con modificadores Eh, las balas de los enemigos Se mueven como serpientes La habilidad de los enemigos Eh, perdón La habilidad de los enemigos Incrementa un 50% Y tu movimiento ¿Perdón? Ah, tu velocidad de movimiento Y tu regeneración de energía Se reducen cuando recibes daño Ah, esto Es para desbloquearle, ¿no? Ah, guapísimo Gente, coño Espero que os haya gustado, eh ¿Qué os ha parecido? ¿Traemos más o qué? Así De Chile algún día Si es así Dejadme un like Dejadme un comentario Que esas cosas ayudan un montón Y nos vemos Chao Chau Chau